En el episodio anterior conocimos el Gran Cañón y el Cañón Antílope, ambos en el estado de Arizona en Estados Unidos. Continuamos camino para por fin llegar a nuestro bonito país, México. No te pierdas este episodio porque conocemos la famosa Sierra Tarahumara en Chihuahua. ¡Muy buenos días por la mañana, bandita! ¿Cómo andamos? Ayer ya ni les dije nada. La verdad es que llegué cansadísimo. Llegué como ya vieron de noche. Llegué de volar a darme el camping y no había de otra. Todo estaba cerrado y me tuve que ir a un McDonald's a cenar. Ya regresé y me quedé bien dormido, pero bueno. Nuevo día. Ya cargamos cámaras. Ya andamos al 100. Reportando desde Nuevo México, aquí en Albuquerque, Nuevo México. ¿Qué día es hoy? Jueves 31 de agosto. Último día de agosto, 2023. 25 grados centígrados, 8 y media de la mañana. O sea, hace calor para hacer las 8 y media de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Hora centro ya, 8 y media y ya estamos en la hora centro. 515 millas ayer. Bastantito, ¿eh? La verdad es que bastante, bastante respetables. Déjenme, les tomo una foto antes de que se me vaya el avión. Ahora sí, ya volví, bandita. Les platicaba, el día de hoy la intención ya es cruzar a México. El día de hoy ya es comer unos taquitos callejeros ricos, algo distinto. Mi intención inicial era llegar hasta Chihuahua, Chihuahua, donde iba a comenzar otra ruta explorando. No muchos días, no tengo muchos días, pero explorando algo decente de Chihuahua, ¿no? Sé que se necesitan muchos días. Sé que Chihuahua es gigante. Sé que tiene unos paraísos de locura. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Y por otro lado, no creo alcanzar hoy a llegar hasta Chihuahua, Chihuahua. Sí está un poquito lejos. Son como 850 kilómetros. No sé. Digo, si no me va a agarrar la noche para llegar, sí me la aviento. Hasta ahorita ando en tiempo. Voy a cargar gasolina. Voy a ir un Cabelas a ver unas cosillas. Y bueno, ya les avisaré. Mientras tanto, son como 400 kilómetros de aquí. Al Paso, Texas. Quiero decir, a la frontera. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos a mediodía estar ahí. Si todos, si a mediodía estamos ahí, si antes de la una estamos ahí, yo creo que sí me la aviento hasta Chihuahua. Vamos a ver qué onda, cómo nos va. Bienvenidos. Oigan, mandita, miren. La Supreme de 91 octanos en 4 dólares con 10 centavos. Si mal no recuerdo, si mal, mal no recuerdo, creo que en las partes de California estaba casi en 7. Por lo menos 2 dólares, 2 dólares y medio más el galón. Imagínense, 2 dólares y medio más el galón. Yo creo que sí es mucho, ¿no? Y bueno, bandita, ya desayuné. La verdad, eché flojera un ratito y ya son las 11 de la mañana. Fui a Cabelas, no sé si les platiqué a comprar un gas para el camping. Y pues bueno, les platico un poco. Fui al Cabelas y luego fui a desayunar. Y aquí estoy en Cycle Girls saliendo, donde me compré unas botitas. Por fin, ya tiré mis botas viejas. Tenían más de 100 mil kilómetros. Y estas botitas, pues, bastante decentes, ¿eh? Digo, no son las botas más perras. Se las deseo al ratito. Pero digo, por 100 dólares, it's a good deal. Ay, hasta habló inglés y la chingada. Es lo que hay, bandera. Vamos a seguirle dando. Próximo destino. Nos esperan 291 millas, o sea, no son poquitas, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a ver cómo nos va. Y seguimos, bandita. Seguimos. Último día en Estados Unidos. Me dirijo con dirección al sur para poder llegar al Paso Texas y cruzar con frontera a Ciudad Juárez, Chihuahua. Un camino un poco largo y bastante aburrido, pero 100% necesario para llegar lo antes posible a territorio mexicano. Y bueno, bandita, pues, ya estoy a escaso, que es 45 millas, más o menos, del paso. El día de hoy cruzo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy toca hotelito. La verdad es que me he tardado mucho. 37 grados centígrados, 2.36 de la tarde. Hoy un paso relativamente lento porque me he parado mucho. La verdad es que no les voy a mentir. Cruzar esta carretera que desde Albuquerque a El Paso son aproximadamente 320, 330 millas. Más de 400 kilómetros. No es mucho, pero cruzamos un desierto, una recta, mucho calor. Y la verdad es que me ha estado dando mucho sueño. Me he deshidratado mucho, entonces me paro, me tomo un agua, me tomo un electrolit, me paro una sombrita y continuamos. Ya me siento mucho mejor, ya más despierto. Pues, bueno, continuamos hacia El Paso, Texas, donde vamos a entrar ya por fin a México, que me hurgen unos taquitos. Hoy toca hotel. Ando viendo ahí hospedajes, ando viendo algunas opciones. Hoy toca hotel, voy a aprovechar para lavar ropa en el hotel, para descansar temprano, para volver a acomodar todo mi equipaje bien, 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 con la finalidad de empezar la ruta en Chihuahua, completamente activos, ¿no? Vamos le dando un ratito. Es lo que hay, bandita. Calorcito, 37, 38 grados. Y seguimos, seguimos, seguimos. Hoy cenamos tacos, bandita. Hoy, hoy cenamos tacos. Sí, señor. Bueno, bandita, ya estoy aquí en El Paso. Ahí está la reja, que es el muro fronterizo. Y ese cerrito de ahí ya es México. Se ve la diferencia como de tipo de casas, como siempre, no en toda frontera. Pero, ay, yo quiero la comida. Qué rico México, por favor. Empatamos. Pues, bueno, estoy a 23 millas de un hotel en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero, no sé cuánto estoy de la frontera. Estoy como a 5 o 6 millas. A ver si por aquí se alcanza a ver. Todo eso es México. Todo esto ya es México. No se crea. Si es México. Sí, ya veo. Pollo feliz. Ni modo que no sea México. Qué cagado, ¿no? Este puerto es Estados Unidos y él ya es México. Y siempre, ¿no? Como ya sabrán, respirando ese ambiente fronterizo. Fronterizo como de vibras muy pesadas. Como ambientes muy pesados. Es parte siempre de estar en una frontera. Sobre todo, una frontera que tenga que ver Estados Unidos y México. El centro del paso aquí en Texas está allá. Muy bonito. Unos edificios muy bonitos. Seguimos a 37 grados. Y vamos derechito a la frontera a instalarnos y a echar taquito. Ya veo la bandera mexicana hasta allá. Me imagino que ustedes todavía no la ven. Pero ahí ya está. Vamos a ver cómo nos va. Ay, mira cómo baila. Ay, mira cómo se mueve mamita. Mira cómo se baila Patricia. Patricia, Patricia, es un montón de beijas. Patricia, Patricia, mírala cómo va. Los viajeros que seguido cruzan distintas fronteras no me van a dejar mentir. El ambiente y las vibras que se sienten al cruzar un paso fronterizo son un tanto especiales. De alguna manera te da felicidad y de otra manera te da un poco de tristeza. Pero en esta ocasión me dio más que felicidad porque ya necesitaba rodar por mi bonito México. ¿Qué onda, bandita? Ya no me reporté. La verdad es que llegué aquí a Ciudad Juárez con un calorón. Conseguí una muy buena tarifa en este hotel. Mira, estoy en Ciudad Juárez. Bueno, no se debe de estar viendo nada. Pero bueno, ya hacía falta tener una mesita donde cargar otra vez todo, acomodar todo. Echar de cabeza la maleta y empezar a acomodar otra vez todo. Un bañito bien, bien, bien decente. Sobre todo volver a reacomodar todo. Después de cinco o seis días de camping, pues la verdad tienes un desmadre cada día en las maletas de las motos. Por más que quieras ser ordenado, si vas sacando una cosa y la dejas afuera y luego metes otra. Y la cambias de maleta y ya no la encuentras. Entonces sí es necesario volver a empezar. Pero bueno, ya estamos aquí. Voy a ir a buscar unos ricos y deliciosos tacos al carbón y a descansar. Yo creo que ya los veo hasta mañana temprano que me voy a Chihuahua, Chihuahua. Entonces voy a tratar de relajarme un poco, acomodar mis cosas, comer rico. Y nos vemos mañana temprano. ¿Qué les parece? Vámonos, que descansen. Buenos días, maldita. Ya yo te estamos. Tengo que estar aquí en el centro de la mes. Dorme. Le hago decir que duermo mal. Buenos días desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y no me escuchan en vivo porque no conecté el micrófono de manera correcta. Y es por eso que me están escuchando aquí en edición. Salgo de Ciudad Juárez, Chihuahua con dirección a Chihuahua Capital. La intención es llegar lo antes posible para poder conocer al máximo estos últimos días que le quedan al viaje de este paraíso en la Sierra Tarahumara. Y bueno, bandita, ya me encuentro aquí llegando a Villa Ahumada, Chihuahua. Más o menos, yo le calculo 100, 120 kilómetros de Ciudad Juárez hacia el sur. Pequeño pueblo, me recomendaron mucho un restaurante que se llama El Paisano. Y estoy viendo en Google Maps que está aquí adelantito prácticamente. Esta cosa, El Paisa. No, Siri, tú no. El Paisano. Ahí está, El Paisano. Vamos a ver si es cierto. Ciudad Juárez, 10,510 habitantes. Llegando a El Paisano. Ah, mirad la sombrillita. Pues sí, mala cara tengo, chavos. No mala cara tengo. Hasta allá. Lo poquito que he visto, me acuerdo mucho de la película Del Infierno. Esta película mexicana que salió creo que en 2012. Es como 11 años. Nada de cuenta, más o menos. Bueno, bendita, ya nos paramos a desayunar ahí en, creo que es Villa Unión. Se llama así, algo así. Iba rumbo a Chihuahua, que era el plan original, por lo menos de la mañana. Pero decidí rodearle con dirección hacia Cuauhtémoc. Quiero decir, acabo de doblar a la derecha para no pasar por Chihuahua e irme hacia Cuauhtémoc. Ahí hay un pueblo muy famoso en la región. Hay un museo Menonita. No sé muy bien, me lo han recomendado mucho. Estaba viendo que cierran a las 4 y media, que es más o menos la hora que voy a llegar. Entonces, voy a ver qué conozco por ahí, por la zona, a ver dónde conseguimos acampar el día de hoy. No hay zonas de camping en muchas zonas de aquí de México, pero pues yo creo que lograremos encontrar algo interesante, ¿no? Algún terreno de alguien, o no sé, llámela así, genere. No sé si era una iguana o no sé qué era, pero bueno, no sé si se alcanzó a ver. Me faltan 130 kilómetros para llegar, 1 con 7 de la tarde, unas carreteras, no les voy a mentir, en mal estado. Y aparte cobran casetas, es impresionante que dices, ¿qué estás cobrando? Si las carreteras están hechas pedazos, pero bueno. 32 grados centígrados, hoy hemos recorrido. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ah, se me debe haber juntado con lo de ayer, no lo borré. Es que me hice 800 kilómetros, pero bueno. Más o menos saco el cálculo de lo que recorrí hoy y ya mañana lo reiniciamos. Y pues nada, vamos a darle un ratito. Escuchar musiquita, al parecer ya van a empezar a salir algunas. Curvitas más o menos decentes, solo algunas. Ya me urge empezar a curviar un poquito y que el calor se baje un poquito. Digo, no está haciendo tanto como ayer en la recta. Es horrible de Nuevo México, pero de todas maneras ya hace falta el frillito en la ruta, ¿no? Vean las carreteras. Y de cuota, papá, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Esperamos que sean unos días muy interesantes aquí en Chihuahua. La verdad es que tengo mucha fe a este estado. Les repito, no. Tal vez me van a recomendar de que hubiera sido talado, hubiera sido talado. Yo sé que es muy grande y que hay mucho por conocer Chihuahua. Que es un viaje por lo menos de 10, 12 días para que realmente valga la pena. Pero la verdad ya no tengo tantos días, tengo temas de trabajo. Entonces vamos a ver que alcanzamos a aprovecharlo. Chihuahua. 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 Se me cayeron mis guantes Y allá están Ya los encontré Me los pises No seas cabrón Me quité los guantes para Me paré y me quité los guantes Y los dejé en el parabrisas Y arranqué Aquí atrás Y se me cayeron Oigan Ya no les dije Ya estamos a 70 kilómetros Muy ricas las curvitas Que acabo de agarrar Muy, muy ricas Y estoy en un pueblo Que no sé cómo se llama A ver Es que casi no hay señal Bueno, 70 kilómetros de Cuauhtémoc Y mucha venta de tractores John Deere y eso Pero mucha construcción Totalmente americana Completamente americana Hay como un tipo de comercio En específico en esta zona Pero bueno, vámonos 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 Y bueno bandita Ya me encuentro aquí en el En Cuauhtémoc Aquí en Chihuahua Y voy a llegar A este Museo Menonita Que supone que está aquí adelante Se supone que está a las 4 y media Y como tours Entrada temporal Museo Menonita Lunes a sábado De 9.05 Pero en Ultimex Es a las 4 y media Pero cuál es la entrada temporal Que yo veo esta puerta abierta Muy americanizado Todo este lado de Chihuahua Y estamos bastante abajo De la frontera O sea, por lo menos estamos a No sé Tal vez 400 kilómetros Viajes a la Sierra Tarahumara Mira, publicidad gratis Papá Vamos a ver No tengo ni idea De qué onda aquí Vamos a ver qué onda Y bueno bandita Ya salí De el famoso Museo Menonita Ah mira De hecho es ahí Es esa finca de ahí La verdad muy interesante Como de Europa Luego Rusia Después Canadá Y al final aquí en México Colonizaron Bueno, no colonizaron Más bien Se formaron Realmente es impresionante Digo, no les pude grabar video Porque no dejan grabar video Más que fotos Les voy a poner ahí unas fotos Te platican datos Bastante interesantes De los Menonitas Muchos creíamos O creemos Que los Menonitas Es como Ay sí Venden que es No, realmente ellos Se dedicaban a la agricultura Ese era realmente su negocio Y se asentaron En esta parte de Chihuahua En 1921 1922 Más o menos De hecho todavía Hay muchísimos Menonitas aquí Nuestra guía Que fue María Que le mando un saludo Es Menonita Liberal Me parece Que así Así se les llama Y empecé a atar cabos El por qué Hay tantas empresas aquí Destinadas a la maquinaria De agricultura Muchos tractores John Deere Remolques Empresas así Negocios como estos Hay infinidad Kilómetros y kilómetros Atrás Muchísima lana Retroexcavadoras Tuberías Tanques Muchísimos O sea realmente Una industria enorme En el ámbito De la agricultura Y empecé a atar Un poquito Los cabos Y dije ¿Cómo es posible Que después de 100 años Que los Menonitas llegaron aquí? Donde no había nada más Que a lo que nos dijeron Ahí en el museo En un video Que nos enseñaron Había nada más Una estación de tren Después de 100 años Cómo ya es una ciudad Ya mueve una industria millonaria En el ámbito de la agricultura Cómo hay tantos negocios Que se dedican a esto Después de 100 años Entonces Está No sé Está bastante interesante Pero bueno Aquí les voy a dejar Algunas fotos que tomé Está muy interesante Muy muy interesante Las creencias que tenían Cómo trabajaban Cómo se organizaba la familia Cómo se organizaba Dentro de las casas Las cosas Qué tenían permitido Qué no tenían permitido En quién creían Todo eso Bueno Quitando esto de un lado Me encuentro en Cuauhtémoc O bueno Muy cerca de Cuauhtémoc Chihuahua Voy a buscar dónde acampar No encuentro en Google Maps De ningún lado Donde acampar Voy a tratar de salir Digamos De la zona urbana Para tratar de buscar Algún lugarcito En la zona rural No sé Ahorita voy a ver Qué se me ocurre 4.45 de la tarde 29 grados centígrados Nubladito Un clima bastante rico No me hace falta Cargar gasolina Ahorita voy a cargar gasolina Vamos a seguirle Dando un ratito más Espero poder encontrar Dónde acampar A algún lugar No sé Bonito Agradable Ya veremos Dónde nos toca acampar Vamos a tratar De agarrar caminito A ver qué pasa Ahí vengo ahorita Un ratito con ustedes Se me olvidó platicar El recorrido en el Museo Menonita Cuesta 50 pesos La verdad Bastante económico 50 baros Y más o menos dura 45 minutos Aproximo Entonces Está bastante bien Y bueno Ya cargamos gasolina 500 pesitos De la roca No se llenó el tanque Tiene un tanque grande La gordita Pero se ha comportado Como toda una campeona Hace ratito Me imagino que ya vieron Agarrar una parte de curvas Que Uff Uff Delicioso La verdad Es que Ya teniendo una conexión Con la motito La verdad Es que Híjole Se cuesta rico Ya salimos de Ciudad Con Temos Nos quedó En la parte de atrás Estoy a 143 kilómetros De Krill No creo llegar a Krill La verdad Son las 5.7 Está nublado rico 23 grados centígrados Ya bajó algo La temperatura Pero Ya estamos Tomando Parte de La carretera Y la zona rural Entonces No se Voy a Tratar de buscar Donde Puedo acampar Por aquí En algún lugar En alguna ranchería Y donde Donde me lata mi corazón Ya les platicaré Donde Digo No, no sé No sé si cerca de un pueblo No sé si lejos No, no Tengo la menor idea Lo que sí es que Quiero hacer Esta transacción Ah, mira Por aquí pasa Por estas vías Pasa el Chepe Hace rato lo vi pasar ahí En el pueblo Nada más que no No les alcance a grabar Por estas vías Pasa el Chepe Que va hacia Barrancas del Cobre Que probablemente ya mañana Estemos en Barrancas del Cobre No sé Vamos a tratar Se ve muy bonito La verdad Muy bonito Voy a tratar de buscar ahí Un lugar donde Mi corazón llame Vamos a ver Si encontramos un lugar Agradable Cómodo Y que no se escuchen Los trailers O los camiones Puedes pasar Sobre todo eso Porque descansas más Ahí les platicaré A ver qué onda Y bueno bandita Me acabo de retornar Porque vi unas como rancherías De este lado De mi lado izquierdo Ahora derecho Se me hizo agradable Como para acampar Vamos a ver Si tenemos suerte Si me gustaría pedir permiso Para no meterme en broncas Y que no me levanten Buenas Oye amigazo De casualidad ¿Saben dónde puedo Por aquí levantar Mi casa de campaña Para descansar? ¿Mande? Si ¿No hay problema? Si ¿No estoy seguro? Si ¿Estoy solo? Si O algún lugar Que me recomiende Por aquí Digo vi planito Y dije Ah pues a todo Dije ahí Por ahí busco Algún lado Pero quiero pedir permiso Para no tener broncas A la derecha Aquí A la izquierda A la Un poste de cemento Que está hacia la izquierda Adelantito A la derecha ¿No? ¿De este lado? Si A este lado ¿El blanco? ¿Dónde está el rotoplas? No va Hasta Más allá El último El último Ya El último poste Ahí hay un corral Un corral Pero ahí hay un llanito A todo dar Ah ok Hay un corral de tubo Ok Pero ahí hay un llanito A todo dar Hay un llanito ahí Puede Como usted quiera Órale Órale Puede O yo digo Todo esto ahí ¿Está cerrado O abierto el corral? Pues está Para identificarlo Ahí me paro y lo abro Ahí pegadito Está un llanito Ah órale Ah por fuera Ah ok Ya 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 Ah no no Por fuera está perfecto Por fuera está perfecto Ok No le gusta ahí Hay un corral Es una mano izquierda Y hay un instituto A todo Un arbolito Táscate Ok Ok Ah pues ahorita Le busco a ver dónde Ahorita que todavía De luz Ahí voy a estar yo creo Dale ¿Cuál es su nombre? Noel Noel mucho gusto Iván Ahí estamos al orden Iván Sí Órale Ya está Voy a echarle un ojito A ver qué onda Sí ahí Órale Está bueno A gusto Un ratito Hecho Noel Muy amable Gracias En esta No no En la de allá Seguida al corral Ajá En la casa de forma de cemento Y ahí la va a ver Órale Ya está Ahí lo miro Gracias Noel Muy amable Mire ya encontramos Bandita Bienvenido a México La verdad Se ve muy bonito Voy a parar un poquito A ver voy a levantar este Para que me vean Ahí está Ok El último poste A ver si lo logramos identificar Y pues bueno Decidí ahí Decidí Yo creo que Aquí se ve toda madre Sí Yo creo que más o menos Aquí se ve chido Creo que este es el llano Que decía Y allá Es el árbol El de allá El que decía Noel Creo que él vive allá abajo Ya veremos si nos toca verlo Y a ver si estamos en lo correcto O en lo incorrecto Anda Y bueno bandita Ya empezamos con el free camping Aquí en Chihuahua La verdad no le hace justicia Lo que estoy viendo con la cámara Pero bueno Ya estamos calentando agüita Esto para la sopita Y mañana continuamos Mañana vamos a conocer un poquito más adentro de Chihuahua Pero ya andamos agarrando bosquecito rico Frío rico Lluvia A ver qué tal se ven las estrellas el día de hoy aquí Y pues nada Seguimos Buenos días bandita Buenos días por la mañana Son las 7.15 de la mañana Amaneció más o menos fresco Estamos como a 12 grados más o menos Algo de lluvia La moto pues así amaneció Completamente mojada Pero bueno Ya andamos haciendo el cafecito Quedó más o menos la casa de campaña Y ahorita en unos 15, 20 minutos Ya estaremos arrancando Un bonito amanecer Muy feliz De que ya estoy en México Y que ya voy a comer rico Donde sea O cualquier puesto de tacos Llegas y comes rico Vámonos bandita Después de pasar una bonita noche Debajo de las estrellas de Chihuahua Descansé bastante Y aunque ustedes no lo crean En ningún momento me sentí inseguro Aprovechando esto Quiero darle un agradecimiento a Don Noel Por darme oportunidad De poder acampar aquí No cabe duda que por algo La hospitalidad mexicana Es famosa en todo el mundo Sin más por el momento Continúo mi camino Con dirección Acril Pueblo Mágico No sin antes Que me reciba Una neblina bastante densa Que también Se sabe disfrutar Arriba de la moto Mágico Mágico Bandita, y les recuerdo que ya está el calendario de viajes 2024 en donde tenemos Chiapas, Huasteca Potosina, La Baja y Utah en Estados Unidos. Te invito a que des clic en el enlace de aquí abajo para más informes. Y bueno, bandita, me encuentro en San Juanito, San Juanito o San Juanico, no recuerdo bien el nombre. Creo que es San Juanito, un pueblo que reitero no es pequeño, está en medio de la sierra, muy bonito, un clima muy agradable ahorita a las 9 o 11 de la mañana, 19 grados. ¡San Juanito! Ahí está. Ahí está el reloj y la biblioteca municipal, que por cierto está vacía, debería de estar lleno. Está vacía con los vidrios rotos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero, repito, un pueblo que no es chiquito, pero la verdad muy bonito. Me imagino por estas vías del tren va a ser el famoso Chuepe. Y también me imagino que en diciembre, estamos a 2 de septiembre, me imagino que en diciembre, noviembre, diciembre, todo esto está completamente blanco, completamente nevado. Me encantaría tener muchísimos días para explorar a fondo bien este tipo de pueblos, esta gente, esta cultura. Ahorita que venía en la carretera, había una escuela y los niños escucharon la moto desde lejos. Yo creo que dos o tres curvas atrás escucharon la moto. A ver, le voy a acelerar a ver si voltearé. Igual, estos niños, ¿qué hubo? ¡Adiós! Les encantan los morros ver la moto. Y bueno, cambiando de tema, más bien volviendo al tema, salí de una curva y empecé a acelerar. Y a lo lejos vi un letrero de escuela, entonces empiezo a frenar. Pero me di cuenta que los niños habían salido del salón de clases porque escucharon la moto y andaban así saludándome. No, hombre, les pité y los saludé. Igual, estos locos, qué chido, la neta, qué chido. A ver, no te das cuenta los sueños que tiene uno de niño, San Juanito. No manches, me emociona saber que donde me pare voy a comer rico. Es el oscuro, me emociona. Y bueno, bandita, ya estoy aquí a 36 kilómetros de krill. Zona de rumbes, ok. Lo anotamos, sí, como no. Un bosque muy, muy bonito. La verdad es que unos paisajes hermosos. Me encanta, me encanta, me encanta. Si no fuera por la carretera, es una carretera mexicana, ¿no? Que no le dan el mantenimiento suficiente. Los palos de madera con los que dividen los ranchos, diría que estoy en un parque nacional de Estados Unidos. La verdad es que los paisajes que tenemos aquí son impresionantes. Oigan, por otro lado, es impresionante como la 1200 GS Adventure, esta moto. Su suspensión delantera que está conformada de un telelever que está aquí abajo. Perdón, 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 es que me emocionó. Como en las curvas va comiéndose todos los baches de tal forma que tú con la moto acostada en ningún momento sientes como la posibilidad de perder piso delantero. No sé si me doy a entender de que resbale ese telelever, esa suspensión, el trabajo que hace, magnífico. La verdad es que es una de las cosas que inclusive la moto a pesar de ser una moto pesada, te la vuelve liviana. Una vez que está escurbiando en carretera, la verdad es que hace un trabajo magnífico. Sierra Chihuahuense, señores, qué bonito, caray. Estar aquí, siempre quise conocer aquí Chihuahua. Siempre fue uno de mis destinos estrella Chihuahua. Y nunca había tenido la oportunidad de, caray. Este es el penúltimo estado para cerrar la República Mexicana. Solamente me falta Sonora y listo. Y bueno, bandita, bienvenidos a Krill. Ya estamos en Krill. Uno de esos pueblos mágicos que uno tenía como que siempre la espinita, ¿no? Es decir, todo el mundo te dice, no, qué Chihuahua, qué Krill. Barrancas del cobre y todo eso. Pues nada, muy contento de estar aquí. Vamos a conocer un poquito. Me encanta su vegetación y su clima ahorita. La verdad es que estoy fascinado. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué nos espera hoy? Más bien, ¿qué nos espera hoy? Esperemos sea un día maravilloso como todos los días en el viaje. Ya estamos aquí en Krill y vamos a poner nuestro sticker aquí así. Ahí está ya. Saludos a la bandita. Saludos a la moto y a varios amigos que tenemos por aquí. Bueno, bandita. Ya echamos taquito aquí en Chill Grill, Chihuahua. Restaurante La Cabaña. Ya pusimos nuestro sticker ahí. Al parecer un restaurante bastante, bastante motero. Estoy en el centro de Krill. Quiero darle una vueltecita para enseñárselos. Hay mucho turismo aquí, mucha renta de cuatrimotos, paseos en caballo, mil y un cosas. Se ve también mucho movimiento porque al parecer hay eventos de racers. Muchos eventos de racers, pero bueno. Hay Oxos. Mercado 55 más racers. Y un poquito de todo, ¿no? Para no vivir deseando lo ajeno. Y bueno, es lo que hay. Voy camino hacia el lago Arareco. El día se ve perfecto para volar el dron. Me recomendaron también mucho pasar por ese lugar. Una voladita por el dron por ahí. No estaría, no estaría nada mal. Grill, Chihuahua. Muy bonito, ¿eh? La verdad es que muy bonito. Y para llegar aquí, más bonito. Me imagino que ya vieron una pequeña parte de la carretera. También por aquí pasan las vías del tren de donde pasa el Chepe. Según yo tengo entendido. No son estas vías. Eso que les quede bien claro. Pues bueno, ya. Comiditos. Un huevito con machaca. Rico, delicioso. Y seguimos. Y bueno, 50 pesos nos cobran para entrar aquí al lago Araqueco. ¿Sí se llama así? Lago Araqueco. Sí. No sé si lleva acento o no. No sé, para hacer renta en cabañas y paseos en caballo por aquí. Vamos a conocer este lugar tan bonito que dicen que es. No sé para dónde sea. Yo creo que para acá. Bueno, es lo mismo. Es aquí, qué bonito. Las piedrotas. Lago Araqueco. Está como medio vacío. A ver, vamos a seguir la brecha a ver si encontramos otra entrada al lago. Ok, aquí se ve mucho mejor. Me gusta, me gusta. Ok. Me gusta. ¿Qué les parece el spot? ¿Levantamos el dron? Oh, no. A ver. Vamos a ver. ¿Qué levantamos el dron? Ok, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero pues ni modo, ya que hago, no me acuerdo para donde era la salida, pero acá sí. Pues todo el viaje ha sido terreno inexplorado, excepción de donde fue, de Glacier, ahí en Montana. Eso ya lo conocía, pero ya después de eso, haz de cuenta que no conocía nada. Había hecho un pequeño scouting por las redes, por los mapas, pero como es de esperarse, muchas cosas cambiaron. Otras para bien, otras para no también, pero es parte del viaje, sigue siendo, para mí, sigue siendo un viaje maravilloso. Gracias. Vamos a ver este puente y vean la poca agua que hay, se ve muy seco. Digo, el lugar está muy bonito, pero quién sabe si existe la cascada. Ya veremos. A ver, vamos a esperar que suba el Chevy, que suba el Chevy y el Viro, porque sí se ve como que no. Sí, ya, vámonos. Los borrillos. ¿Dónde? ¿Ahorita? Sí, claro. Mira, ven, págale los 25 entradas, ¿son cuánto es? 40 pesos. Mira, págale los 40 pesos y los 10 son tuyos. A ver, les va. Son 10 pesos para cada uno, ¿ok? Aquí son 20, te los repartes con ella. Ajá. Y aquí son 20, te los repartes con él. Es la mitad para cada uno. Ya está. Gracias, carnalitos. Sí, son tuyos. Los borrillos. Y pues bueno, bandita, ya no les grabé la famosa cascada, porque era un riachuelillo, el riachuelo así chiquitito, el pequeño río que pasamos. Esa era el agua de la cascada y se hacía cada vez más chiquito. Ni lo grabé. Cuando vi el pequeño tirita de agua que era, dije, no, vámonos para atrás. Me regresé a Krill y voy con dirección a Hotel El Mirador. Muchos lo deben de ubicar. Que está mero en medio de Barrancas del Cobre. De hecho, aquí en Krill vi estacionada ahorita el famoso tren El Chepe. A ver si nos toca verlo al ratito allá en Barrancas del Cobre. Pienso dormir allá el día de hoy. Son solamente 46 kilómetros, pero prometen ser 46 kilómetros bastante divertidos, con bastante curva. Muy ricos. Una, doce de la tarde, 27 grados centígrados. Y bueno, vamos a disfrutar un poquito de Chihuahua, de sus paisajes, de sus carreteras. Por otro lado, bandita, quiero hacerles saber de su conocimiento. Que parte de viajar te abre nuevos panoramas, nueva mentalidad, nuevos horizontes. Y me doy cuenta mucho que como México no hay dos en todo el mundo. En su clima, en sus paisajes, en su diversidad, en su comida, en su gente, en su todo. Sin embargo, también me doy cuenta de que no tenemos educación en cuanto a cómo cuidar nuestro mundo, nuestro país, nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad. Veo mucha basura tirada en el bosque. Veo mucha basura tirada alrededor de las carreteras. Una es educación. Y dos, que también hay mucha lana que se destina a todos lados, menos a cuidar nuestro medio ambiente aquí en México. Lo notas desde las carreteras. Esta carretera se ve que es una carretera que años no repavimentan, años no le meten lana, no le inyectan el billete suficiente al turismo, a cuidar este medio ambiente, a concientizar al turista, al viajero. Y es un mensaje que les quiero dar yo con lo poquititito que puedo contribuir. Es que no tiren basura, que cuiden el medio ambiente, que protejan nuestra naturaleza. México de verdad es mágico en todos los aspectos. Y no sé, creo que ya se los había platicado, pero una de las cosas que tiene Estados Unidos sus parques nacionales, ya vieron, es que los cuidan mucho. Se destina mucha lana a cuidar a sus parques nacionales. Hay multas muy graves por tirar basura. Las carreteras no ves nada de basura. Ni en carreteras, ni en freeways, ni en parques nacionales. Se cuida mucho. Vean, por todos lados hay basura. Y no es que el estadounidense viva de sus parques nacionales ni de su naturaleza. Realmente no. Pero, ojo, viene gente de todo el mundo. Visita Estados Unidos para conocer sus parques nacionales. Su negocio no es la entrada al parque nacional. Su negocio son los vuelos, los hoteles, las comidas, las zonas de camping, los accesorios, las compras que hace el turista. Todo, todo lo que conlleva, todo lo que uno como turista compra. Y más en un lugar tan consumista como es Estados Unidos. Entonces, realmente es que pudiera haber mucha derrama económica en México. Muchísimo más de la que ya hay. Si se cuida adecuadamente los lugares. Y se le inyecta el dinero de manera correcta también a estos lugares. Porque se tiene que decir, es lo que es. No voy a entrar en temas políticos. Pero siempre, siempre los paraísos los tienen completamente abandonados aquí en México. Como es el caso de Chiapas. Como es el caso de Oaxaca. Como es el caso de lo que estoy viviendo aquí en Chihuahua. Si los tienen abandonados. Y si deja mucho que desear. ¿Por qué no abandonan Tulum? ¿Por qué no abandonan Cancún? Pues sí, porque ya el extranjero está metiéndole billete. Y posiblemente cuando el extranjero le mete billetes. Casualmente ahora sí le interesa al mexicano. No, señores. Primero, el mexicano le tiene que meter billetes. No podemos esperarnos inversiones extranjeras. Tenemos que cuidar nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestro planeta, nuestro país. Todo, todo lo que nos rodea. Que vean qué precioso es, qué bonito. Pero bueno. Es un mensaje que les quiero decir. Espero que les llegue. Espero y lo entiendan y lo comprendan. Más de un viajero que me ve va a entender de lo que estoy hablando. Y pues bueno. Vamos a seguir. Vean las carreteras. Están destrozadas. Si dices. No manches. Estoy en un paraíso. ¿Hace cuántos años no repavimentan esta carretera? ¿O hace cuántos años la hicieron? No sé. Pero están hechas pedazos. ¿Qué les digo? Es lo que hay. Seguimos. Vamos a disfrutar rumbo hacia Barrancas del Cobre. Hotel El Mirador. Que no me voy a hospedar ahí. Sé que no es barato. Pues bueno. Escuchar musiquita. Disfrutar del paisaje, banda. Bandita. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y los invito a que no se pierdan el video de la próxima semana. Les recuerdo que compartan con la bandita estos videos que me ayuden dando like, suscribiéndose y comentando qué es lo que más te está gustando de estos videos, de estos viajes, de esta edición y de esta producción. Si todo sale bien, nos vemos el próximo domingo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.